El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las, no importa un coño que hora sea, porque total, esta vaina es para YouTube Adriana tiene un querido ritmo que vamos, no, yo lo voy a leer porque Esto te lo enviaron a ti Si, eso me lo enviaron a mi Y de verdad, no se si Peter lo llego a leer o Eduardo Pero a mi de verdad, me encantó la historia del tipo El tigre le escribe, el hasta creó una cuenta nueva Si Una cuenta anónima Si, Tudomi 0.23 Tudomi Tudomi, querido ritmo Dice él, tengo 28 años, no he sido abusado ni tengo ningún trauma de la niñez Aclara En mi adolescencia, 17 o 15, 17, no recuerdo bien Empecé a tener intimidad gay con un muchacho de mi misma edad Que vive cerca de mi Yo le daba y recibía también Eso duró dos años Después de ahí no volví a estar con más nadie Por no tener la confianza de hacerlo con cualquiera Esa persona con la que tuve sexo se quedó siendo pasivo Hoy tiene un hijo Pero es pantalla para complacer la familia Pero por fuera se nota lo que hay Hoy seguí mi vida Yo seguí mi vida intimando solo con mujeres Una vez intenté juntarme con un hombre que conocí por elcorito.com Y fui víctima de un atraco Nada, seguí en lo mío solo con mujeres Pero ahora resulta que se me está notando que ese deseo por otro hombre Cuando estoy en coro de hombres Le miro mucho el bulto del pantalón Si está en calzoncillo Dice Ok Dice Si está en calzoncillo con los pies descubiertos Me imagino de qué tamaño del pie tiene lo otro Y demás actitudes de alguien Pero bien Tengo un gran deseo de ser penetrado Pero no sé dónde buscar a alguien que me dé confianza La app de Grindr solo está llena de atracadores Y tigres de barrio Que no son gay Y no sé dónde buscar para saciar mi deseo Saciar, óyeme bien Saciar Porque se nota que A él le gustan los hombres Exactamente Yo te iba a decir Lo que pasa es que él está buscando gay Para tú tener sexo no tiene que ser gay Eso es Pero él está buscando que sea gay Sí, pero gays Que gays Que bueno, gente que esté dispuesta a tener sexo Claro Bueno, porque él está muy concentrado en buscar gay Sí, porque fíjate que él dice que los de Grindr están llenos de atracadores y de hombres Que no le gustan los hombres Él lo que quiere ser es penetrado Penetrado y penetrar también Pero ahí hay dos cosas que tal vez no está notando Que él tiene una compulsión Una atracción compulsiva hacia el sexo con otros hombres O sea, sí, porque él lo intentó por el Corito Que es verdad que el Corito.com Existe todavía No, desapareció Pero el Corito.com lo que había era muchos bugarrones y atracadores Yo entraba a curarme ahí Yo ni siquiera Ay, sí, sí, sí El Corito El Corito tenía unas salas de chat que eran el diablo No sé qué pasó con esa página Pero el Corito tuvo una época fuerte entre 2008 Y el 2013-14 por ahí ya empezó a decaer Porque en principios de los 2000 cuando comenzaron los salones de chat en IRC Había un canal que se llamaba Gay Dominicano Ah, yo no sabía Sí Ni yo Tú entrabas ahí Ahí tú conocías Yo conocí un montón de gente en ese canal Pero pila Y mi usuario era Haki Man Haki Man Haki Man Haki Man Nunca sentí como aquello Pero lo que a mí sí me llama la atención de él Es que él Es que lo primero que yo le recomendaría a él No importa si él tal vez no quiere exponerse Loco, ve a donde una gente O por lo menos trata de buscar literatura que te ayude a lidiar con ese problema que tú tienes Porque tú tienes un problema Yo he escuchado de un famoso sauna en la zona colonial Sí, hay sauna y vaina Pero el problema es que no puede ser que una vaina que tú lo asomas como que vende droga Exacto Entiendo Lo que Mira, me escriben aquí que él puede pagar un score Y eso no tan mal es esa idea Sí, aparece en score Pero que Aquí hay páginas, por ejemplo, Juan Bin Bin Juan Bin Bin es una página de score Es verdad Ahí en la zona colonial Juan Bin Bin Juan Bin Bin Yo he visto a Juan Bin Bin en Twitter Pero tú, Juan Bin Bin, búscalo Búscalo en Twitter Juan Bin Bin Él puede conversar por Juan Bin Bin Por ejemplo, eso que dice esa persona Tiene razón Tiene razón Vas a buscarte Juan Bin Bin para yo ver cuáles son Su exigencia No Cuáles son las vainas Juan Bin Bin Que tiene Juan Bin Bin Sí, en Twitter, ¿verdad? Juan Bin Bin Sí, en Twitter Sí Búscalo, Peter Para que se te quede grabado como búsqueda Míralo aquí, Juan Bin Bin Mira, mira la foto que tiene Juan Bin Bin Primero de usuario Déjame, déjame, déjame Ok Sí Pero bonito, Juan Bin Bin No, no, no Mira, mira esta 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 oferta de Navidad Está bonito Déjame yo ver Déjame yo ver Está bonita Esta oferta de Navidad Entonces Juan Bin Bin Que ahí pone Ahí pone sus Mira este moreno Mira Sabroso Y tú sabes que Lo bueno de Me cuentan Los que van Este da masajes Y ahí está el número Los que van A donde Juan Bin Bin Mira este otro Ay, qué rico Wow Lo que pone loca, eh Lo que pone O sea, él puede Tirarle a Juan Él puede tirarle a Juan Bin Bin Porque Juan Bin Bin Es una Es una página Que tiene Tiene Pues lo puede ayudar A resolver ese problema Sin compromisos 100% limpio Juan Bin Bin Tiene un control De calidad De calidad, sí Con su producto Eso es por ese lado Lo que dice la persona De los scores Está bien Está vacunado Juan Bin Bin Porque por ejemplo Vamos a poner el caso Hipotético De que él tenga una relación Con una mujer Aunque la mujer Le practique el pegging Como quiera ¿Qué es lo que el pegging? Lo del strap on Que se amarran Y Peggy Entonces No le va a funcionar Porque lo que está buscando Es un hombre Que le gustan los hombres Porque acuérdate Que él tiene Exacto Porque no es lo mismo No es lo mismo El caliente Porque él no está buscando Una relación Más que todo Lo que quiere es sexo Con hombres Satisfacer su Lo que él dice ¿Cómo decía el otro? Que eso es lo que él quería O sea, lo que él quiere Es satisfacerse por un tiempo Y ya Y seguir su vida normal Pero en el caso Saciar Hay otra cosa también Adriana Que es también Llevar una doble vida Eso es El problema de tú Llevar una doble vida Y sobre todo Cuando tú estás ya Empezando a asumir Digamos Una sexualidad Riesgosa Es que la otra persona Que está contigo También se expone A lo que tú te expones Y no me parece a mí Para nada honesto Aunque tú Quieras tu mujer Y tú tengas tu esposa O tu novia O lo que sea No me parece que tú Utilizar a una persona Simplemente para encajar O amoldarte A lo que la sociedad Tiene Tiene consensuado Como el comportamiento Correcto A mí me parece muy No voy a decir Que es cobarde Pero sí me parece Desleal Para una gente Que entiende Tal vez que está Con alguien O sea Esperando que le sea Alguien infiel Pero no de esa manera Claro Pero ya vivimos Una época donde El sexo Bueno yo no sé Porque es que Realmente cada cabeza Es un mundo Pero eso Eso de Eso dice De De la De la sexualidad Y de tener sexo Con otra persona Subraya la palabra Persona No radica tanto Que tenga que ser Un hombre Una mujer Una cuestión Específicamente Ya por ejemplo El sexo En este tiempo Tú no tienes que ser Gay Para tú tener sexo Con otro hombre Ni tienes que ser Lesbiana Para tú tener sexo Con otra mujer Mujer, mujer Hombre, hombre O sea Que un hombre Que tenga sexo Con otro hombre No necesariamente Tiene que ser gay Puede estar Casado Ahora bien Se arriesga Y es ahí Donde está el problema Se arriesga Si está casado En este caso De que la otra persona Pueda 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 Cometer el error De lo que siempre hacen Los comentarios Y la vaina Y la cosa Y los libros Y etcétera Y etcétera Y pueda caer En lo que En lo más peligroso todavía Que es enamorarse Enamorarte Y terminar enamorado Ay, tú te imaginas Si lleva la doble vida Y termina enamorado del otro Ahí sí es verdad Que se complica la cosa De verdad Yo admiro la gente Que se enamora de otra persona Porque yo no tengo esa capacidad Ya yo la he perdido Tú estás enamorada Ahora mismo Dale, Leona Claro que está oficiado Perdidamente enamorada estoy Estás eyaculando por alguien Eso es bueno Eso pasa Pero en el caso En el caso De lo que él describe Mira, hay alguna parte Que él dice Ha sido atracado Por amor Él dice Y esta parte Yo creo que es Mucho más Elocuente Que lo que Que lo que él piensa Sí Déjame ver Él dice Déjame ver Está aquí Dice Comenzando el mensaje Dice Tengo 28 años No he sido abusado Ni tengo ningún trauma De la niñez En mi adolescencia Tal vez Pero eso sí te ha marcado Claro Lo que sí de mi adolescencia Te ha marcado Me imagino que Él se refería Precisamente De que no sufro abuso de niños Exactamente Sino que fue algo Premeditado O sea que se sabía Que ya él Un adolescente Empoderado de su cuerpo Tomó la decisión Pero esa decisión Le ha dejado una marca A él Y él no puede lidiar Con ella todavía Sí Porque si digamos Él pudiera vivir Ah ok Voy a ser pájaro Voy a vivir Mi vida de maricón Y no hay problema Pero en el caso De 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 tú Llevar una doble vida O tú querer Tener lo mejor De los dos mundos Sin los riesgos Que implica Estudio enfrentarte al mundo Y como decía Peter Que en los tiempos Que vivimos ahora Ya eso no es Como en los 80 A los 90 Aunque todavía Aunque tú no lo creas En República Dominicana Esto es un tema Que genera muchos tabúes Legal Porque tal Uno cree que Porque uno tiene Un círculo de gente Que no le da mente a eso Es que todo el mundo Es como el círculo Que te rodea Y no es así Y no es así Es todo lo contrario Es una pena Que hayan desaparecido Los Ya O han evolucionado Los centros De 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 acopio De donde uno debe buscar mujeres Para tener sexo Ese tipo de cosas Cabaré Cabaré Exactamente Porque en este tiempo Un cabaré de hombre Hubiese sido un palo Es verdad Peter Legal Si Porque así tú te evitas Todos esos problemas Que tienen esas muchachas Lo que pasa es que Tendría que ser un poquito Más moca El cabaré de hombre Porque tú sabes que aquí Todavía hay mucha gente Tapada Muchos pájaros tapados Ese es el gran problema Te aman un lío Si La gente Y más en la etapa De celulares De celulares con cámaras No 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 Y te digo que Bueno pero en esos lugares No te dejan sacar los celulares Por lo menos A las casas de cita Que yo he ido No te dejan sacar los celulares Yo sé que no Pero lo tiene ahí Y cualquiera puede grabar Creo que Tú sabes que Si Y te parte el cuello El moreno Que cuida a las mujeres Que están ahí adentro También por ahí mismo Yo espero que así sea No ya tú no puedes grabar No Por lo menos A las que yo he ido Si tú Ofa Ofa Aunque se agarre el celular Fracasa Te dejan tuerse en el cuello Yo fui a un sitio De mujeres desnudas En Medellín Que es muy famoso Grandísimo Es como del tamaño Como si fuera un play Así lleno De tarimas Mujeres hablando Que tortillean En la tarima Y toda la vaina Es un lugar impresionante La experiencia Fue chula Porque Yo nunca había ido Había ido a un lugar De bailes exóticos Había ido a Foxy's aquí Y era Foxy Todavía creo que está ahí ¿Tú nunca fuiste al Dollhouse? Foxy's Nunca fui al Dollhouse Bárbaro Ah, perísimo el Dollhouse Pero nunca había ido Si había ido a locales De Baja Ralea Aquí el túnel en la 27 El flamenco En la San Vicente Ah, pues había mucho Tú llegaste ahí al flamenco Claro Eso era increíble Sí, tenía una novia Entonces En esos lugares Yo veía un tipo de mujer O sea, era como un estereotipo de mujer Después en Foxy Era una mujer más bonita Con un cuerpo más exótico Pero en Colombia Eran mujeres bellas Habían hasta rusas y polacas Bailando Era una vaina impresionante Sí, pero hasta En Medellín Y en ese sitio Por mirar Tú tienes que pagar Wow Ese tipo de negocio Ha evolucionado mucho Porque yo me quedé todavía En la Pipi y la Duarte Que eran Yo eran cabarese de ver Oye, ese nombre Ay, no sé yo tan barriado La Pipi La Pipi Que hoy no haya eso Tal vez implica Para un tigre como él Que anda buscando Tal vez No sé Expresar su Su sexualidad Y lo que yo te recomiendo A ti de entrada de viejo Si tú ves este video Es que lo primero Que tú debes de hacer Antes de buscar hombre Es buscar ayuda Yo estoy de acuerdo contigo No tiene que ser necesariamente Que tú vayas a un Psicólogo A un psicólogo Hay un montón de páginas Que toquen este tipo de De temas Por profesionales Obviamente Que tú pones el criterio De búsqueda en Google Y te aparecen un montón De fuentes Por psicólogos Bien Bien formados Que te pueden ayudar A que eso no se convierte En una cuestión compulsiva Que tú no sientas Porque Yo siento en lo que él escribe Como que Él tiene una necesidad Que debe ser satisfecha Sí o sí Y eso puede convertir En un problema Y que tú sabes Que también En el caso de él Ahora mismo tiene eso Ponte que consiga Alguien que lo logre Va a volver otra vez Ese deseo Ese deseo Y mientras más lo haga Más lo va a querer Seguir haciendo Claro Bueno mijo Eh Be don Busca ayuda entonces Eso pasa mucho Por ejemplo Como la gente Que fuma ¿Verdad? Tú estás fumando normal Pero te dicen Ya no puedes fumar A partir de este punto Hasta la otra vez Se le entra un deseo De fumar Que es una cosa incontrolable Y sencillo Como él dice Él pregunta de aplicaciones Mira por ejemplo Está Tinder Que es una buena aplicación Donde tú puedes tener coincidencia Te va a pasar El 80% De lo que te pasa En Grindr El 80% De lo que tú haces Smash en Tinder Son bugarrones O son atracadores Diablo Peor aún Tinder no sirve tampoco Entonces Te hablaba De que antes era fácil Por ejemplo Estaba Gay Dominicano Que era un canal En IRC Ya eso no existe En el caso De conocer personas Ninguna aplicación De conocer personas Gays Te puedo decir que Grindr no sirve Ni en Puerto Rico Ni en República Dominicana Ni en Colombia Ni en México Así en Colombia Me funcionó Yo conocí a una gente En Colombia Sí, sí Ah, pero eso no lo dijo En Colombia funciona No es 100% Pasa lo mismo Hay mucha gente Prostituyéndose Mucha gente Que anda En la misma vaina Pero aquí hay una página No recuerdo el nombre Pero aquí Aquí Lo que hay es Bugarrones y atracadores Por saco en Grindr Wow Entonces Bueno, él vivió la experiencia Lo atracaron Tú puedes buscar también Y explorar Y empezar a seguir Yo te recomiendo Que uses TikTok Ah, TikTok también TikTok está lleno de pájaro Full Y tú empiezas a seguir Cuentas específicas Por ejemplo La que es de San Fran De Mao ¿Cómo se llama? La Kisti La Kisti Lo sigue mucha gente Entonces el algoritmo Te va a enseñar mucho contenido de ese Tú sigue la Kisti Sigue la ñata Sigue todas esas cuentas Que son afines Y tal vez por ahí Puedas conocer a alguien Pero una página Sí, una página De conocer gente Gente, gente Aquí no hay En República Dominicana Bueno, en mi experiencia En esas aplicaciones Tal vez Tinder Funciona mucho Tinder puede ser Pero yo sinceramente Recomiendo que él Salga de esas aplicaciones Y trate de buscarse amigo pájaro Y que vaya con ellos Que yo Porque tú no tienes que estar Que vaya a SDQ O no, no Ningún SDQ Un coro casero O que vaya a Agora Mall Que también Que se También Pero que si él va A un coro de ellos Que un día tenga un coro Yo voy para allá contigo Y tú sabes Que siempre Se juntan muchos Y así En la zona colonial Al Parque Duarte También sociabiliza Sí, sí, sí Tiene que salir Cambia tu círculo Sí, eso es Lo primero que tiene que Es Es que él quiere lo fácil Sin sacrificio Él lo quiere sin sacrificio Hay que hacer Un pequeño sacrificio El sacrificio tiene que ser Es ponerte en los lugares Donde hay posibilidades De cacería Y ya Esa es la recomendación Sí, ahí está Otro más Y ya Venimos Así que No te Sí, quítate El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano Subtitulado por Jnkoil